... Martino el capitán, 22 Cotsoni, 11 Mendoza 5 pintado, 3 Valver, 11 Capú, 17 Diño, 7 Müller, 9 Palinia El 20, el arquero suplente Rogerio, 13 Lula, 21 Eli Belton Allí usted los está observando, 18 Caté, 25 Jameli Quien tiene buzo, campera es Tele Santana, 61 años Casado, dos hijos, nació en Minas Gerais Con San Pablo, Newt Sol Boys y los relatos de Juan Manuel Ponte Ya ubicó la pelota Palinia Sobre el lado derecho se ubica ese muy buen jugador que se llama Capú No juega Raí, no está Tonino Cerezo En el campeón mundial de clubes, San Pablo Largaron y Newtel se da la chance hoy La pelota que deriva al jugador Víctor La tira larga para que llegue Palinia Corta bien Alfredo Jesús Berti Aquí está con la nueva cabra, la barba de Berti Picaba el paraguayo Mendoza, va Cozzoni, al piso pintado Gana Víctor Había infracción, dice Escobar Tiro libre para el equipo de San Pablo Aquí en el capitán Müller Deriva la pelota para Cafú Allí la domina Cafú Lo va a esperar a Valver Ya pica por la derecha a Víctor Le va a dar Cafú Gira Cafú, la cambia Jugó para Valver, presiona a Berti Loca viene el tacta Va la réplica de Newtel, la pide Cozzoni por la izquierda Con la derecha se abre el negro Zamora Va al piso a Berti Falta de pintado, dice Escobar Y tira el equipo de manera Allí está el Tata La tira para Cozzoni La feina a Cozzoni Le deja correr Ronaldo Y la pelota es de Zetti El primer juez de línea es el paraguayo Oscar Velázquez El segundo es Luis Mereles Todos del Paraguay El cuarto hombre es el internacional juez de línea Argentino Rubén Boquete El veedor es nuestro conocido Roberto Coicochea Ahí lateral para el equipo de Newtel Lo hará Eduardo Berisso Allí está el Toto Berisso La pide de frente el paraguayo Mendoza La viene a buscar también Cozzoni La pelota derivaba para el jugador Martín No le queda a Mendoza Traba en la mitad de la cancha Valver La juega para Cafú Lo elimina bien a Berisso La pide en Mure le dio Cafú Dos jugadores claves En la observación De los jugadores de Newtel Y también del técnico Cafú Que arranca por la derecha como extremo Y hace la diagonal Y el otro Palinha No estando raíz Nos decía Martino Que allí lleva la pelota Este es Cafú Nos decía el Tata Martino No estando raíz El que conduce El que marca el ritmo Al que hay que estarle encima Es Palinha El número 9 del San Pablo Y allí se pone de pantalla Cuando saca con las manos el jugador Saldana le deriva la pelota Para Zamora Había falta de André Hay pelota detenida Que va a mandar como es habitual De cada borde El negro Julio Zamora Llega Berisso Lo van a esperar a Pochettino Se ubica a Cozón Y también está Saldana Y también para cabecear Mendoza Le quedó para el Tata Levantó al Tata Arriba Zetti Valver Por la derecha Cafú Detrás pasa Víctor El lateral derecho del San Pablo Allí está Víctor La pide Pintado Pintado se abre Ronaldo Detrás está como último hombre Adilson Presiona Zamora Ronaldo Va a apurar Martino Por la izquierda está Diño Para el San Pablo Asegura muy bien Ronaldo Para Pintado Llega André Neus quiere que la pelota La tenga mucho tiempo pintado Palimia Müller El capitán del San Pablo Iba André Corta la pelota El jugador Pochettino Cabezazo fue del Tata Regala la pelota a Pochettino Le queda Müller El remate fue De Palimia Estaba adelantado Cafú Posición prohibida Para Neubels Indica El paraguayo Árbitro del partido Escobar Ya va a ir el inicio Seguramente Sobre la imagen de Cafú Del número 11 Los pronijas brasileños Que están aquí Dicen que El ídolo de San Pablo En este momento No es Raí Además como saben Que ya se va Que es jugador Del Paris Saint Germain El ídolo es De los chicos En San Pablo Cafú Es la gran figura Del fútbol paulista En este momento El número 11 Porque en el Real Madrid Ofreció 5 millones de dólares Y dijeron que no Por ahora Ahí está En el lateral El jugador Eduardo Berizzo Ubica la pelota Para el Chocho Liop Se mueve Martino Permanentemente Va a picar Saldana Por el sector derecho Allí está Liop Verti por el camino Gana pintado Allí está Cafú Arre Berizzo Deriva la pelota Para Víctor Pasa entre dos Descarga Para Valver Que ubica el zurdo André 18 años Hace dos meses Que es titular En San Pablo Que bien limpiaron la zona Que bien sacaron la pelota De un lugar Donde había muchos jugadores De Ñull Y la pasaron Sobre la izquierda Saldana A uno Despega Zamora Que está por la izquierda La tiene el Tata La van a jugar a Zamora Primero pasa por Mendoza El toque fue de Verti Zamora por la izquierda Va el paraguayo Mendoza Por el medio está libre Martino Descargó para Zamora Se abre Saldana Se abre Saldana Y la juegan por el medio Zaredinho Le queda Martino Saldana libre Aún no lo ve Martino El pibe Diego Castaño Suárez Quinto partido En la primera de Neubels Saldana al área Mendoza Arriba Cosón Y... ¡Setti! Había falta después de Mendoza Qué buena chance para Ñull Que abre sobre los costados Y envía al centro Y envía al centro a cargar Primero fue Cosón Y ganándole al guardabaya Ahí está Allí no había falta De ninguna manera Ahora cuando el arquero Se arroja Sí hay falta Del paraguayo Mendoza Contra el arquero brasileño Newells trata De jugar Sobre la mitad de la cancha Presionar en el sector Buscar por los costados E intentar llegar por arriba En seis minutos De la primera parte En directo Ganan nueve Para toda la Argentina Con el fútbol de la Copa Neubels cero San Pablo cero El capitán Martino Despega Bericio por la izquierda La marca Valver Asegura mucho La pelota Neubels La tiran para Zamora Que se pasa Sacaba del fondo Ronaldo Después Pintado Allí aparece Dinio Va a jugar la pelota Con Víctor Sobre la misma banda Está Acafú Ya pasó Dinio La pidió Pintado Se abre André Allí le tira la pelota Al zurdo que tiene Dieciocho años André No hay falta Dice Escobar De viva la pelota Para Sentaña Ya picó Zamora Zamora Por el medio Castaño Su ala rebota André Tiene Palinia Pintado Ronaldo Veintisiete años Marcador central El de San Pablo Alguna dificultad Tiene el arquero Zetti Del San Pablo Se tiran para Acafú San el Chocho Liob Que hoy juega Como Olivero En el equipo De manera Mendoza Va el paraguayo Por el medio Cochón Y la tiran para Ariel La baja de cabeza Se va a esforzar Berti Pelea con Acafú Arriba el Chocho Otra vez Asegura Con Berizó Martino Que la baja Lo presiona Víctor Tata Quiere poner un pase Milimétrico Devuelve de cabeza Ronaldo Arriba El paraguayo Mendoza La peina Bien Zamora Y va el jugador Saltania Barre André Con lo justo Descarga Fue de Palinia La recupera Pasamora Pega en André Está jugando Un buen partido Newell Tratando de presionar De imponer su juego En la mitad de la cancha Ante un equipo Que está bien armado Que juega muy bien Y que toca muy bien La pelota Newell Intenta jugar Bien arriba El partido Tratando de tener A Martino En la salida Como eje Y abrir rápidamente La pelota Sobre los costados Adilson La descarga Fue de Cafú Otra vez Adilson Aparece pintado En la última línea De San Pablo Es Esdinio La viene a buscar Palinia Que anda por el medio Allí está Ronaldo Otra vez pintado Adilson Arca Cotzoni La tiran para Palinia Ahora Fernando Niembro Liob es el libro Ya les decía Juan Manuel Pons Saldaña Sobre un lateral Berizzo Sobre el otro Pochettino Tratando de tomar Al que llegue Por el medio El que lo está haciendo En este instante Es Müller En la mitad de la cancha Por la derecha Castaño En el medio Martino Sobre la izquierda Berti Colabora con los volantes Mendoza Por la derecha Zamora Y bien tirado De punta arriba Cosoni Así están Desparramados Por la cancha Los jugadores de New Pintado Maniobra con la pelota Para el San Pablo La tiran para Palinia Que va el hueco Marca el Chocho Bien Liob Tiene que asegurar La pelota con Saldania Allí la domina Saldania Prefiere jugar El Chocho para Martino Largo pase Para Martino Que igual la domina Lo elimina André Y le queda Zamora Lo marca Pintado Ya fue el Tata Va Zamora La puntea Pintado Sale Zetti Y con ese pelotazo La tira a la mitad de la cancha Arriba Castaño Suárez La baja Palinia De frente va el Chocho Otra vez Asegurando para Saldania Va por primero Zamora Zamora está libre Martino por la banda derecha Saldania Fue Saldania Zamora por el medio Elimina muy bien Apintado Le va a dar Zamora Pega empintado Fidel Tata Se abre Berti La pide en el área También Zamora Le volvía el jugador Diño Corre Martino La intención de Ñuls Es asegurar la pelota Allí en la mitad de la cancha Jugarla a ras de piso Después levantarla Está inspirado Zamora Y lateral Para el equipo Argentino de Ñubel Traer la segura Desde atrás Haciéndola correr En los pies de Saldania De Martino Levanta Saldania ¡Sendi! Cafú Parece Vítor La tiene Cafú Domina Ñuls En un buen partido Ante un equipo Que también trabaja bien En la pelota Y que es veloz Mirá con cuánta gente ataca Allí llega Vítor La tiran para Palimia Corta Berti Con el taco Alcanza a dominar Pero no para retener La pelota Berisso Hay seis jugadores En posición de ataque En el San Pablo Ahí está Palimia Devuelve de derecha Berisso No puede Zamora Derró la pelota André Derivó para Ronaldo Diño Presiona Cozzoni Para mí Ronaldo El moreno El número cuatro De San Pablo Es uno de los mejores Marcadores centrales Que tiene el fútbol De Sudamérica Ahí está Ese Ronaldo 27 años Zurdo Se viene Zamora Lo marca pintado Pasó entre dos Notable lo de Zamora A Mendoza Por el otro lado Va también Cozzoni Allí está Ariel Grisetti Bien Neuls Muy rápido Neuls Haciendo circular la pelota Superándolo al San Pablo Con un inspirado Zamora Y con un Consoni Que allí vuelve Tocando preciso Ante un arquero Que está seguro Ahí viene Anticipando Y viene el guardaballa La gente La gente se entusiasma Con el trabajo De Neuls Que es totalmente Diferente Distinto Al de los últimos Partidos Que hemos visto Del equipo de Manera Ganar nueve En directo Con la copa Diez del primero 0-0 a 0 Neuvel San Pablo La deja correr El joven André La va a pedir El zurdo Ronaldo Juega por el medio Asegurando para pintado Se abre Adilson Ya pica Cafú Por la banda derecha Primero pasa la pelota Por Víctor Marca Mendoza Barre Mendoza Se duerme Víctor Ahí falta Dice Escobar La roba Martino Le queda Mendoza Gira Mendoza Presiona Timio Allá, allá La pelota será Para el equipo De Neuvel Lo hará Eduardo Berisso Zoni Y se ubica Este número 11 Mendoza Otro saque De costado Para Neuvel Cerca del área Está rondando Con Zoni Berisso Recibía de Martino Va a colocar El zurdazo Pegó en Víctor Arriba Mendoza Ahí empujón Del paraguayo Contra Timio En directo A través de Canal 9 Para toda la Argentina En 11 minutos De la primera parte Neuvel Cero San Pablo Cero Va Valver Ahí está Palimia Cafú Por la izquierda Andrey Por la derecha Llega Víctor Valver Pintado Bien Berisso Bien Lio Le quedó la pelota Víctor Quedó golpeado Eduardo Berisso Busca el fondo Víctor Marca Martino Valver Encima del Verti Müller Descarga Para el joven André Arca Con oficio Saldania Sales Coponi El San Pablo Se para con Setti Una línea de Cuatro zagueros Tradicionales En el fútbol brasileño Víctor Adilson Ronaldo Y André Pintado como volante Tapón muy cerca De la posición De Adilson Diño Saliendo por la derecha Cafú También por la derecha Como volante Más a la izquierda Palinha Un poco más adelantado Casi como enganche Valver Y arriba queda Müller La tiran para Martino El pase era el Saldania La baja Cossoni El Tato otra vez Lo perseguía Valver La cruza bien Desurda Berisso Notable pase para Mendoza La tiene que tirar al área Llega Cossoni Llega Mendoza ¡Ah! Setti que la pierde Corre Mendoza Sale del fondo Adilson Ahora Cafú Quedó golpeado Un jugador En el San Pablo Se complica El juego sigue Cuando los brasileños Quieren pararlo Allí la tiran La pelota afuera Se complica El San Pablo Cuando las pelotas Llegan cruzadas Aquí hay otra El arquero que sale mal Muy mal En esta ocasión Y poca gente De Newell Para el rebote Para la presión Quedó lesionado Vítor El marcador ¿Qué ha respondido Ante El envío cruzado Como en el anterior Cuando cabeció Cossoni En esta oportunidad No pudo encontrar La pelota Mendoza Tuvo problemas Está jugando mejor Nules Presiona Ahí está La indicación De manera Porque En el esquema En el diagrama En la táctica Dispuesta por Eduardo Manera Martino tenía que Ponerse en el centro De la línea De volantes Castaño iba a jugar Sobre la derecha Y Berti Sobre la izquierda Allí están Las indicaciones De manera También allí Están los suplentes Y lo que pedía Eduardo El gesto de Berizzo De volviéndole la pelota A los brasileños Era que Martino No se cebara Y se fuera Sobre los costados Que mantuviera el orden Y el equilibrio En la mitad Aparece otra vez El San Pablo Adilson La pide Ronaldo Allí está Ronaldo Adilson otra vez Cafú anda por la derecha Allí aguanta Allí espera Neubels Allí va a presionar Cozzoni Pintado Ronaldo Claro Cuando tenía la pelota Palinha Cuando la tiene El número 9 Va encima del Castaño Rignio Adilson Rignio Encima va Berti Cafú Con el Pochettino Salió Víctor Quedó desairado Y jugador Mendoza Claro El tema es apriete Como dice Blanco No le dé espacio Porque el jugador brasileño Con la pelota Tiene muy buena técnica Ya en algún momento Vamos a mostrar la pareja Que se ha formado Entre Castaño Y Palinha Cuando se mueve el juego Castaño está siempre Encima de Palinha Insistimos Palinha es considerado Por los jugadores Y técnicos de Newell Como el armador El mejor jugador del equipo Va a colocar la pelota En el área En 15 minutos De la etapa inicial El jugador Rignio Para el San Pablo Ya fue Ronaldo Se quedó Adilson Buscando el rebote Está Víctor Espera Palinha A la pelota arriba Salía el jugador Berizzo Despejando Recupera Müller En el área Todavía espera Cafú Allí está Ronaldo Müller Rebota En el paraguayo Mendoza Con todo del fondo Pochettino A infracción Contra el stopper De Newell Dice el árbitro Escobar De 77 partidos Internacionales Esta noche Lleva el paraguayo Dirigiendo El capitán Martino Abierto por la izquierda Mendoza Newell San Pablo 0 a 0 Ya fue Saldania Allí parte el pelotazo Para Julio Saldania Marca Palinha Sigue Saldania Se abre Pochettino Se abre más El chocho No quiere complicarse Saldania Le carga la pelota Para el joven Castaño Otra vez para Saldania Libre Martino Allí está el Tata Lo viene a marcar Cafú Un pase notable Del Tata para Berizzo La baja en el pecho La pide adelante Mendoza Allí descarga otra vez Para Martino Intenta jugar Newell La baja Kotzoni Pierde ahora Kotzoni Lo toma del brazo Cafú Y ahí falta Y la primera El jugador de Newell Dinio Segura con Adilson Dinio otra vez Adilson Allí va Martino Allí encima Está Kotzoni Ya picará Víctor Ya fue Cafú Con el Berizzo Mendoza Que quiere devolver a medias Víctor Müller anda por el medio Llega Timio Valberg Y sacará Desde la esquina Kotzoni Más rápido Kotzoni La tiran para Mendoza Era el 5 contra 1 Domino en el fondo Pero más rápido Kotzoni Era una sola variante Que tenía Quien traía la pelota Y era Mendoza Cuando defendía Mucha gente de San Pablo Tiene que ser más veloce En la salida del contraataque Aparece Cafú Barres al daño No hay falta Luis Escobar Se la lleva El jugador Pochettino Descarga bien Para Martino Aguanta la carga Martino Falta Ahí tiro Libre de Newell Que ya busca El primer gol del partido La ubica Diego Castaño Suárez La dejan para Juan Leop Pochettino Mendoza Kotzoni Va al área Descarga Fuera del área Buscando El posible Rebote Martino Normalmente Le pega Zamora Tiene jugadores altos Defendiendo Adilson Ronaldo El equipo Sobre la línea Del área Le dolió Al San Pablo Las pelotas por arriba O le dolieron Se lanzarán Berisso Pochettino Y Kotzoni Indiagonal Cuando levante El pie derecho Zamora También está Mendoza Allí levantó Zamora Pochettino Setti Lo buscan a Müller Sinto Leop Le bajó la pelota Berti Llegará Berti O llegará Müller Gana Berti Hay falta de Müller Sigue Berti Berisso Ya pasa Berti Lo tiran para Martino Libre Zamora Allí va el pelotazo Para Zamora Marca André Le dio Kotzoni Gol 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 De New Bills All by the Rosario Ariel Kotzoni A los 20 minutos De la etapa Inicial Ese hombre Ariel Kotzoni New Bills uno, San Pablo el campeón del mundo cero estaba jugando bien distinto y diferente a lo que estábamos observando en los últimos partidos una magnífica chance un rebote y Cosoni que le pega como viene la pelota que da en la base del palo aquí nace el toque de Martino el rebote y Cosoni que le pone el pelotazo que derecha a un arquero que se arroja que no puede controlar la pelota da en la base del palo y Newells que debe sostener este ritmo le está ganando bien al San Pablo aquí uno a cero ahora Palinia que juega la pelota para pintado Newells está ganando en su estadio frente al San Pablo uno a cero había salido el envío de Martino el defensor brasileño que resta la pelota que le cae frontal a Cosoni Cosoni le da de derecha y pone el partido en favor de Newells uno a cero allí está Balber habilita a Müller busca la descarga a Müller el toque del paliño saca en el fondo Pochettino le baja Cosoni el tata Martino Balber la pide Cafú por el lado derecho segura con André no llega Palini aparece Coponi con nueva indumentaria de Cábala para quedarse con la pelota Manera hay que mostrar la Manera porque Manera el técnico de Newells le pide a sus jugadores que no se metan atrás desesperado salió del banco Eduardo pidiéndole a sus jugadores que vayan a la mitad de la cancha y está bien Newells sosteniéndolo en la mitad de la cancha lo complicó al San Pablo estaba jugando mejor y pasó a ganar ahí no más no retrocedamos esa es la indicación que da Manera y que grita todo el banco de Newells Ronaldo Cavillita pintado 22 minutos del primer tiempo con gol de Cotsoni a los 20 Newells le gana al San Pablo en Rosario 1 a 0 la falta fue contra Müller el toque de Balber para Müller la tiraban para Cafú devuelve con la derecha el vive Diego Castaño Suárez arriba Saldania la baja Zamora allí la baja Zamora contra la marca Dedinio quería bajar Saldania ahí está sacalo ahí está Eduardo sacalo 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 23 minutos de la etapa inicial levanta Martino juega bien para Cotsoni no llegaba el jugador Mendoza aparece Víctor Cafú es mío grita Berizzo descargan para Víctor juegan por el medio para Pintado lo marca el Tata la juega bien Pintado Müller anda por el medio allí la tiran para Müller contra la marca de Pochettino no llega André y el lateral será para el equipo de Newell midiendo cada momento Julio Saldania con este saque de costado Pochettino Saldania Martino indica que la tire para el otro lado sigue Saldania descarga para Zamora apurado Saldania igual pasa entre 3 marca Pintado y gana otro lateral el equipo argentino cuando allí se observa Tele Santana con su tercera temporada dirigiendo al San Pablo Castaño Suárez que la pierde maneja la pelota Palinia André la pinta Timio ya fue Cafú atención lo marca Berizzo ya fue Cafú va a cruzar Lliop y está el choque presente fuerza a Berti no puede Valver la tira para Cafú lo va a presionar Lliop ahí lateral para Newell que gana 1 a 0 Rosario planteó muy bien Newell estos primeros minutos del partido quiere salir con la pelota limpia desde atrás con eje en Martino haciéndola circular en los pies de Saldania también con Zamora y Mendoza presionó en la mitad de la cancha cruzó muchos pelotazos sobre el área de San Pablo y en uno de esos rebotes tuvo la chance de ponerse arriba en el marcador va Castaño Suárez libre por la derecha Zamora habilitó a Zamora allí está Zamora va a la área esperando Cosón y también está el paraguabendosa allí va Zamora nada por aquí nada por allá la juega Zamora dos por el camino busca la raya lo marca Andrés sigue Zamora ahora la pelota rebota y ahí tiro de espina para Newell que irá con todo a buscar el segundo ahora está muy bien muy seguro con la pelota Newell ha sido uno de sus problemas en estos últimos partidos especialmente en los que vimos de la Copa Libertadores de América pero ya ha mejorado mucho en la tenencia de la pelota y en la seguridad para hacerla circular le tengo fe a Berisso entrando por atrás a levantar con Comba el paraguayo Mendoza se junta Saldaña Berisso Cosón y también Pochettino algo le dice Escobar a Martino sí para que le pida creo que a la gente que no tire más papeles ahí va Martino Martino pidiéndole a los simpatizantes de Newell que no arrojen más papeles más cintas hay muchísimas habrá toque para Zamora o vendrá la comba derecha del paraguayo puede haber toque para que le pegue con la derecha a Zamora que se va lejos de la pelota ahora se queda va la comba del paraguayo le volvía a Dinio el cabezazo fue de Cafuya y lateral de Newell viene Saldaña siempre a recibir Cosón y por detrás la pide Martino allí está el Tata Saldaña largo pase y lateral ahora para el equipo del San Pablo que pierde 1 a 0 en la Argentina ante Newells otra vez André recibía de Dinio uno solo Pochettino de frente la baja Balber allí la tiene Balber ya pica Cafú por el medio Palinia viene el Chocho Leop cruzando justito le va a quedar la pelota Cafú se desespera Scoponi marca Leop va Cafú arre viene el jugador Mendoza busca la falta Mendoza la infracción dice Escobar de Víctor tiro libre para Newells que gana 1 a 0 y usted lo vibra a través de Canal 9 en directo para toda la Argentina el tema es que manera cuando el árbitro paraguayo habla con Cafú le pide a Castaño y a Berti que son los volantes que tienen la preocupación de marcar a Balber y a Paliña que no se retrasen mucho que es lo que acontece que Paliña se ha ido más arriba Balber también con este resultado está perdiendo el San Pablo 1 a 0 y obliga a los volantes de Newells a los más defensivos a los que tenían las marcas personales a retroceder el tema es que ellos lleven a los jugadores se fue un poquito sacó el lateral Cafú apunte a Víctor para Cafú marca Brillo la va a colocar en el área lo va a hacer a Víctor allí la levantó buscando Müller cento escopón y arriba el Pepe para quedarse con la pelota asegurando el tratamiento de la pelota a Newells Berisso Martino se abrió el chocho Coponi alguien por la derecha la pidió Saldania ahora a Saldania allí está Saldania se abrió Pochettino allí va Pochettino la pide el Tata aparece Saldania aún no pica Zamora por el medio está Cosoni va Zamora la ventaja es Andrei allí está Zamora lo enfrenta el pibe Andrei juega Zamora busca la raya ahora para el segundo levantó Zamora que buena noche de Zamora que desequilibrio provoca por allí Julio permanentemente se la tocan a él y él lo complica permanentemente a Andrei el marcador sobre aquel costado no va nunca Ronaldo a las espaldas de Andrei desde el piso tocaba Palinia allí está Ronaldo presiona un solo jugador en Newells que era Martino la cruza pintado para que llegue Andrei allí está el zurdo Andrei se le va se le va que algo nervioso pierde la pelota y hay lateral para Newells que gana 1 a 0 en Rosario Saldania que indica algún compañero que vaya cerca para buscar quien es Martino Saldania otra vez Martino se abrió Berti cuidado Berti asegura con Berizzo arriba allí está Berizzo la tira a la mitad de la cancha corre Ronaldo 28 minutos de la etapa inicial con gol de Cotson y Newells le gana en Rosario al San Pablo 1 a 0 pintado aquí está Adilson Dinio controla allí el partido Newells Víctor marca mucho Mendoza Berizzo se cerraba la perdía Berti gana Mendoza busca la falta deriva la pelota para Castanio Suárez Mendoza marca Cafú se frena Mendoza lo espera Berizzo llega Berizzo irá al piso Cafú ahí lateral para Newells la pidió Scoponi allí la pelota segura de Berizzo para Norberto Scoponi se abre Saldania con él irá Palinia alguien para descargar la piel Saldania libre Martino allí está el Tata por el medio Suárez también llega Berti por arriba anda Cotsoni Castanio Suárez la tira para Zamora hay un rebote y hay lateral otra vez para Newells todo aquel flanco es bien aprovechado por Newells se tira sobre aquel lateral ahora Martino que está en una muy buena noche como distribuidor de pelotas allí está el Tata abrió para Saldania ¡Azete! hay nueva falta del paraguayo Mendoza y la parilla le está indicando Escobar uno de los dos arqueros que tiene Brasil en la selección de Parreira Setti le va a pegar con la pierna derecha ahí estaba la carga sobre el guarda valla Setti y después el esfuerzo que hace el arquero para sacarse a los jugadores de Newells Pochettino que le gana con mucho esfuerzo a Müller de cabeza de frente Ronaldo con no mucha ortodoxia pero Pochettino por ahora no se la dejó tocar a Müller llegaba el Tata derribó la pelota para Dilsson ya va Cafú antes Berti va a controlar la pelota Liob que la cruza para Saldania ahí llega Saldania lo eliminaba Valver va Saldania el Tata rebota en pintado va Zamora ¡Alta! y otra pelota detenida Fernando que va a caer en el área del San Pablo es una pesadilla Zamora para los jugadores del San Pablo especialmente los que están en aquel sector pintado que es el volante tapón que se tira sobre los costados Diño que ahora se cruzó sobre aquel lugar su marcador André y también Ronaldo tiene dificultades de arriba el equipo brasileño va a levantar con el pie derecho Zamora allí se juntan los cuatro jugadores de Neubels que están para buscar de arriba o de abajo Zamora buscó el arco lo buscó a Berisso Cafú y hay córner para Neubels desde la derecha le pegará Julio Alberto Zamora cambiaba bien Zamora en lugar de tirarla por arriba quiso sorprender a ras de piso y una nueva posibilidad para Neubels partirá el derechazo de Zamora mete la diagonal Saldania devolvía Valver pegó en Escobar le quedó a Saldania no tiene ángulo Saldania abre muy bien para Zamora ahora para Pochettino va levantó Zamora ¡Dinio! y después Apurado Pintado Palinia sale seguro Palinia para Víctor no puede llegar el Tata Martino allí está Víctor viene con todo a marcarlo Pochettino con falta de Escobar tiro libre para el San Pablo en 32-20 de la primera parte ganando Neubels 1-0 y se enoja Martino con Pintado se va Víctor marca Mendoza hay córner para el San Pablo y allí está Escobar casi en la mitad de la cancha advirtiendo a Pintado y al Capitán Martino en el equipo argentino allí fue la advertencia de Escobar y el tiro de esquina desde la derecha le pegará el zurdo André que se ha cruzado la cancha para colocar la pelota en el área aquí está y lo marca Cafú muy atento Escobar llega Balber tomado por Cozzoni llega el zurdo André saca Escobar saca Escobar arriba Escobar salí rápido dale dale afuera quien gritaba era precisamente Pony y allí cruza la pelota Ronaldo de cabeza Müller marca Pochettino sigue vamos se viene Newbel señores Saldania el medio Cozzoni lo va a hacer a la Verti Martino para distribuir Zamora Saldania que la pide Zamora que va despejaba Dinio la bajaba Müller la pierde Palinia Garabin Castaño Suárez rebota la pelota Niel arriba Cozzoni primero Verti hay tiro libre para Neubels había infracción de Balber no puede armarse y no puede armar juego por supuesto el San Pablo está presionado por Newell Newell no lo deja jugar lo marca lo encima el San Pablo no llega y sigue siendo dueño del partido el equipo de Eduardo Luján Manera vendrá el envío de Zamora otra vez al área del San Pablo ganando Newell con dos Cozzoni uno a cero allí está la indicación de Zamora allí coloca el centro Zamora goooool Mendoza goooool gol de Newell el coco el paraguayo Mendoza de cabeza los 34 Newell aunque usted no lo crea gara en Rosario al campeón del mundo San Pablo está jugando mucho mejor Newell y acabamos de decir a ustedes que lo presiona y que no lo deja jugar a un equipo que tiene como característica esa precisamente su buen trato de pelota su buena circulación lo ha presionado lo ha marcado le ha quitado la pelota y desde el punto de vista táctico le ha complicado la vida y ha sabido sacar provecho Newell de las situaciones que tiene a su favor como esta ahí está el centro de Zamora la llegada de Mendoza que corta camino y en la diagonal le mete el frentazo para estar Newell arriba del San Pablo del campeón del mundo 2 a 0 ahora con la pelota Valver la gente enloquece en el parque de la independencia y libertad en directo con el campeón intercontinental perdiendo en la Argentina frente a Newell que ahora va de contra Martino la pide Cozzoni fue el negro Zamora y esta cosa no le espera Martino a cruzar a Dilsson a regala para Mendoza asegura la pelota permanentemente este hombre Martino Berisso Martino se se ha bajado la tensión se bajó la tensión que lástima hay una fase que mermó en su intensidad Cozzoni habla con el árbitro del partido llevamos 36 minutos 13 Fernando de la etapa inicial con goles de Cozzoni a los 20 y el Coco Mendoza a los 34 se ha detenido el partido por algún momento por esta baja de tensión en Rosario el campeón del mundo San Pablo pierde en Rosario ante Newells 2 a 0 ya veremos que ocurre ya está yendo Fernando Niembro junto a los técnicos de Libertad junto y rumbo al campo de juego Escobar que dialoga con algunos asistentes ya nuestro director Eliso Nali va a tomar la cara de los jugadores de Newells y algunas indicaciones que está dando manera cuando Escobar sigue charlando ahora con Cafú allí está Cozzoni pocos imaginaban hasta este momento que en 36 minutos Newells como venía podía estar ganando 2 a 0 y por eso la gente enloquece en Rosario el Pepe Cozzoni otros guantes otro buzo otro pantalón todo nuevo para ver si cambia el destino ya vamos a ver otra vez el segundo gol de Newells allí va la indicación el toque de Martino para Zamora y el cabezazo de Mendoza que llegó libre junto a Cozzoni que allí lo va a abrazar decíamos con Fernando que había problemas en la última línea del San Pablo sobre todo de arriba allí han quedado manifestado esos inconvenientes en una pelota detenida jugando en diagonal cortando camino Newells encuentra el rumbo del éxito hasta ahora le gana al San Pablo 2 a 0 la tranquilidad de Escobar también de los jueces de línea Velázquez y Mereles que aguardan para que la tensión retorne a pleno aquí en las inmediaciones del estadio del parque Independencia y ya está Fernando Nimbro en el campo de juego para charlar bien llegamos agitados ¿va a esperar cuánto? voy a esperar unos minutos a ver si tenemos la suerte de que esto se solucione ¿usted cree que así no se puede jugar? no, no se puede jugar no hay mucha ¿qué pasa si no vuelve la luz? y decidirá el señor veedor pero si no hay uno podemos jugar podemos seguir el juego ¿usted cree que así no? no, no se vea aquel arco allí no, no, no se vea de ninguna manera de ninguna manera ¿cuánto tiempo va a esperar? voy a esperar 10 minutos 10 minutos más va a esperar el árbitro del partido llegamos agitados hasta aquí a ver el veedor el veedor ¿quién es? el veedor es está en la platea está en la platea porque me dice el árbitro que él va a esperar 10 minutos y después decidirá el veedor bueno yo pienso que tiene que esperar un poco más de 10 minutos sí, ¿no? ya hubo un corte hace dos horas y fue arreglado así que yo voy a hablar con el árbitro la reglamentación miembro no es así yo pienso que es un poco considerado sí, me parece que sí como se podría yo entiendo de que no se puede un partido 10 minutos más iban 36, 4, 9 minutos 9 minutos 9 más, Fernando 9 más ok, 9 más yo me voy a quedar por aquí por las dudas perfecto sí muy amable Cafú en la nota sí, sí, sí excelente ahí está Mendoza y pintado con un bote a tierra se reanuda el partido está ganando Ñuls 2 a 0 allí está Escobar las cosas vuelven a ser normales 36, 15 Mendoza la tiró afuera hay lateral para el equipo brasileño Martino que ordena a sus compañeros lo hace Víctor movilita Adilson deberá aguantar este resultado Neubels hasta la primera parte devuelve de cabeza Berisso se adelanta Víctor 15 minutos estuvo interrumpido el partido este choque extraordinario entre el campeón intercontinental de San Pablo y Neubels en directo para toda la Argentina a través de Canal 9 la recupera Mendoza allí va el rush de Mendoza corta por el camino Víctor la dejan para Valver se abre pintado por la banda izquierda el toque fuerte Diño no llega Capú atento Berisso cuidado Castaño allí va Castaño Suárez la tira para Zamora ya pasa Castaño atrás para recibir de frente Saldania sin embargo no quiere complicarlo Zamora su compañero le roba la pelota Palinia la tira largo irrasante para el jugador Capú aparece Diño se abre por la derecha Víctor juega primero con Adilson asegura demasiado la pelota el San Pablo gana Neubels 2 a 0 Cozzoni Mendoza los goleadores en el equipo de manera Adilson Ronaldo que se ha colocado una calza la tira para Müller marca Pochettino amaga Müller lo espera André atento atento muy atento Saldania Müller pintado para Diño por la derecha Víctor Diño que lo ve a Palinia que se mueve permanentemente contra la marca de Castaño Suárez 38 minutos de la etapa inicial gana Neubels 2 a 0 la quería bajar Müller le quedaba Diño con una pizca le pega Castaño arriba Müller atento con todo Saldania André arca Alfredo Berti allí está el barinero Berti la pelota es para Zamora ahí lateral para Neubels que vuelve Manera se desespera Manera se desespera allí vemos a tele ahora lo veremos a Manera en el lateral Saldania para el equipo argentino no quiere saber nada con el equipo tan atrás parado tan atrás quiere pelear el partido ahí en esa zona en la mitad de la cancha que se siga presionando como lo hicieron en los primeros minutos el chocho que devuelve de cabeza la baja muy bien con el pecho Saldania lo va a jugar para Zamora y un rebote por el camino de Valver y el saque de costado es para Neubels este choque sensacional llega por libertad a todo el país igual ocurrirá con el desquite el próximo miércoles desde el Morumbi con el partido que van a jugar allí San Pablo y Neubels por la vuelta en esta llave de la Copa Libertadores de América en directo desde Brasil el desquite por libertad allí le gritaba manera al chocho Leop que sobre muy buena la de Zamora va Saldania espera Cozzoni no medían que viene el tercero ahí tiró de esquina casi en contra el cabezazo de Adilson desde la derecha le pegará Zamora qué momento para el San Pablo allí va la descarga la corrida de Saldania el cabezazo del brasileño tirándola por un costado levantó Zamora Pochettino Sesté tiene gente alta el San Pablo atrás Adilson Ronaldo que me parece que está mal en el muslo derecho pero cada vez que llega la pelota por arriba gana Newells lo venías advirtiendo Fernando las dificultades aéreas que tenía en cada pelota detenida el equipo brasileño Valver la pide Palinia Dinio el zurdo André arriba Escopori vamos Pepe arriba el Pepe salida con el paraguayo Mendoza deriva la pelota en Dinio otra vez para Mendoza marca pintado se frena Mendoza Soni antes Adilson Palinia corta bien Berizzo muy atento Berizzo pico Saldania que compenetrados están los jugadores de Niu de lo que tienen que hacer aquí al costado del campo de fuego ve un equipo muy metedor 40 minutos del primer tiempo André Palinia cuidado que le da Palinia el chocho ahí justito Castaño Suárez para cruzar Newells le gana con goles de Cotsoni Mendoza al San Pablo 2 a 0 muchas dificultades para André pica Cotsoni Zamora Cotsoni que viene el tercero Zamora dale vos negro dale vos negro ahí pegó la pelota en Ronaldo le queda Berti lo mira Cotsoni ya va Cotsoni André Ronaldo Dimio presiona Newville señores Valver el que marcaba era Alfredo Berti hay falta lo hace Valver para Palinia él se espera corriendo Berti va el chocho va el chocho va el chocho hay corner para el San Pablo ojo que Castaño ojo que Castaño lo perdió a Palinia lo había controlado muy bien durante el tiempo que se jugó antes de la interrupción por la falta de energía ahora se le tiró a la derecha lo perdió Castaño recién metió un buen pase Palinia otra vez desde la derecha con la zurda le pegará el joven André llegó Ronaldo cerca del cuadro Chico levanta el zurdo André arriba Ronaldo arriba Pochettino hubo falta de Ronaldo contra el stopper de Neubels 42 minutos del primer tiempo gana Neubels en Rosario 2 a 0 la locura de manera la preocupación de Eduardo es que el equipo no se quede atrás que no se meta en su última línea Juan Leop que la tira para Cozzoni le vuelve con un frentazo Dinio no puede Castaño Suárez contra la marca de Pintado le quedó a Palinia destegó Víctor ojo que Palinia empezó a manejar la pelota ya te lo dije antes Palinia la tiran para Cafú cuidado levantó Cafú cierra bien el libero el chocho el tiro de esquina para el San Pablo qué buena pelota puso Palinia otra vez lo perdieron a Palinia y Palinia es clave en el partido ahí le pide Palinia a los dos marcadores centrales que vayan a cabecear normalmente iba uno y el otro se quedaba ahora van los dos cuánto resta quedan 3 minutos en la primera parte gana Neubels 2 a 0 le pegará otra vez André arriba Scoponi le vuelve Scoponi la mira al Leop le quedó otra vez al zurdo André la tira con Comba Mochettino antes que Müller Barre Berti Castanio Suárez que la tira con un fuerte remate con la pierna derecha corre pintado que se queda haciendo el relevo Caberinho más abierto está Víctor espera aguanta Neubels quieren que se vaya a los primeros 45 43-30 Müller lo presiona para Berisso gana Saldania mira la manera si lo pudiéramos mostrar allí está André gana muy bien el jugador Berti el toque para Saldania hay un rebote en el Brasilinio Palinia la baja viene el Tata saquela Berisso la saca Berisso para Cosoni hacia adelante otra vez en San Pablo pregunsamente 44 minutos de la primera parte gana Neubels 12-0 la tira Palinia la baja en el pecho Müller zurda con una bolilla la saca Berisso sacalo sacalo grita Manera desesperado así está el negro Zamora que la va a aguantar descargó para Castaño es buena la hizo bien gracias a Mendoza ahora le queda la pelota Cosoni otra vez para Zamora ahí tiene que hacer control de pelota Neubels ahí serenarla cambiarla limpiarla para el otro lado Saldania ya pasa el ataque Zamora que lo ha eliminado toda la noche al pie de André lateral de Neubels en 44-17 de la primera parte ganando el equipo argentino 2-0 otro lateral para Neubels Saldania con este saque de costado irá Zamora deberá asegurar la pelota Saldania como un tesoro Cosoni Saldania aprobó el medio Saldania amagó libre Castaño allí llega Castaño la tira para Cosoni va a colocar el centro Cosoni llega Castaño pasa Cosoni allí la hizo Cosoni buscó el penal no hay falta dice Escobar va a ver Ronaldo se da cuenta bien Saldania atención Cosoni de punta le da pintado Martino que fase notable el tiro Martino Zamora amaga y freno amaga y freno Zamora que levanta Ronaldo que la deja corta cuando aprieta Newell se complica el San Pablo se pierden atrás con todo Pochettino abajo Müller tiro libre para el San Pablo en 45 de la primera parte a los 20 abría el marcador Cosoni cortó justo Pochettino para armar el equipo allí se están armando en el fondo los jugadores de Newell marcaba Zamora le quedó la pelota acá fue el toque fue de Víctor que allí va a recibir otra vez muy activo encima del Mendoza 45-26 Escobar que mira el cronómetro hace circular la pelota al equipo brasileño pintado que la cruza para André durmió Zamora no fue con él atención va el Chocho Leop notable el libro de Newell seis tiros de esquina para el San Pablo ese hombre era de Zamora Fernando vuelven los marcadores centrales por arriba el San Pablo quiere llegar a descontar 45-51 Escobar y devuelve el Tata con la derecha y Escobar le pone hielo a la noche en Rosario dice final de la primera parte Newell le gana al San Pablo en Rosario con goles el Santana es el último que se va a sentar en el banco del San Pablo el toque de Martino para Cosón y Newell va con la ilusión en la copa allí está Berisso gana 2-0 el equipo de manera pica Berisso el toque había sido de Castaño Suárez en el fondo Víctor la salida con Ronaldo se abre por la derecha André allí está el zurdo Ronaldo habilita a Dilsson no hay cambios en Newell no hay cambios en San Pablo gana 9 en directo para toda la Argentina con la copa Libertadores Martino que la aguantaba le tiene la pelota para Mendoza el Tata asegura con Berisso ya pasa Berti el Tata es forzado lo tomó justo Berisso que la va a cruzar para Saldania allí está ese notable pase para Saldania falta y hay tiro libre para Newells que va a ubicar otra pelota en el área Fernando muy fuerte salió el jugador brasileño encima de Saldania que ya se recupera la gran preocupación de manera durante esos últimos 9 minutos era que el equipo no se metiera atrás ante los centros que llegaban de San Pablo quiere plantear el partido en la mitad de la cancha otra vez viene a manejar la pelota Martino con Zamora atención que de arriba tiene dificultades el San Pablo allí va otra indicación de Zamora para los que van a buscar levantó Zamora sale Setti se lesionó el arquero quedó lesionado piso mal piso mal ahí está en la pierna derecha en el tobillo derecho como lo complica el guarda valla la pelota puesta por Newells muy lejos de la zona en la que él puede esperarla con comodidad casi en el vértice del área chica está lesionado el arquero en el pie arriba Cosoni atención ni Ronaldo después Andrés para el arquero Yeti ese es el pie que tiene lastimado igual le pega después de Verti la controla Müller llega tarde Palbert Castaño Suárez para Saldania lo persigue lo marca lo presiona Palinia para atrás no Saldania siempre para adelante allí Saldania Palinio va el toque de pintado lo lleva Cosoni me gusta Cosoni con una pelota en la pierna derecha de pintado lo barre Mendoza le queda Víctor parte el San Pablo por la derecha está Capu ya fue Palinia y llega Müller lo va a esperar el jugador André que pasa por detrás allí va el surdo André marca Castaño viene el pie Castaño Suárez ahí un lateral para el San Pablo Advertencia para Mendoza Estobar Diño dos minutos treinta y ocho en el segundo gana Newell dos a cero recibe la pelota Müller allí levanta arriba el Pepe vamos Pepe arriba el Pepe Scoponi para quedarse con esa pelota cruzada buscando que la peine Mendoza no puede pintado arriba Ronaldo antes que Cozzoni desfuerza Cozzoni muy apurado le da Víctor Saldaña contra la marca de Müller dice Capitán de San Pablo la tira para habilitar a Balber llega Balber viene el Chocho le miró la pelota al lío asegurando con Berisso pareció el derechazo de Berisso una virtud tuvo Ñuls que supo hacer circular la pelota en el primer tiempo no puede entrar en este juego ahora de nada valen los pelotazos para sacarse la pelota de encima el equipo tiene que ir más arriba Juve le gana al San Pablo 2 a 0 en 4 minutos del segundo tiempo Reina Martino hay falta despintado se pone de pie Gerardo Martino desde el fondo manejará el balón Juan Manuel Diop se abrió Mendoza por la izquierda Zamora por la derecha por el medio Cochón y de frente va para Zamora domina contra Andrés sigue Zamora Saldania ya fue Saldania casi Martino no pudo descargar queda la pelota Dimio arca bien Zamora ahí va está esperando el jugador Mendoza quien le cometía en falta dice que no es Cobar Zamora venía por la derecha Víctor que la lleva para el San Pablo rebota en el muslo derecho del jugador Martino Valver Adilson Ronaldo que se va adelantando a línea pintado Ronaldo va a meterse en el campo de Neubel Ronaldo allí está el zurdo pintado se muestra Palinia aseguran con Dinio la pide delante Palver allí le da Dinio de zurda devuelve Berti Osori contra la marca de pintado Palinia que la va a retener no hay falta de Pochettino sale bien Saldania domina pintado atento Leo la va a dejar parezco Pony hay una preocupación en los volantes de Neubel en Castaño y en Berti por no perder a los hombres que llegan vacíos a la zona si en algún momento tuvieron marca personal la de Castaño con Palinia esa de Berti con Valver cuando se les escapan y los pierden Castaño se queda en la zona por si llega a caer el volante André o algún otro jugador del San Pablo esto los ha obligado a retrasarse mucho casi a meterse en la zona de los zagueros marcaba Castaño y Suárez a Valver la pide Palinia allí está Palinia el que lo va a encimar es Berti Palinia que descarga para el jugador Cafú se abrió Víctor encima de Lira el paraguayo Mendoza allí está Víctor la cambia de pie va a jugar la pelota para la zurda Diño antes que Palinia muy atento el chocho iba a la réplica allí le queda Zamora por el medio Cozzoni se apuró Zamora Ronaldo Adilson Diño se abrió Víctor por la banda derecha va a controlar la pelota al San Pablo André lo marca Castaño Palinia cuidado que le da cuidado que le da Palinia rebotó en Cafú estaba todo anulado adelantado el número 11 de San Pablo Cafú contra la pelota en funcionamiento Juan Manuel Leop para Neubel una cosa es retrasarse para esperar y aprovechar el contraataque y otra muy distinta es retroceder y entregarle la pelota al contrario para que se maneje con mucho espacio así le pega Leop arriba Zamora que la peina no llega Cozzoni allí está Zetti salida con Adilson para el San Pablo el toque para Víctor 7 minutos del segundo tiempo Neubels 2 San Pablo 0 Ronaldo abierto André prefiera asegurar la pelota para Adilson que muestra Cafú primero pasa por Diño Adilson encima con Mendoza Ronaldo la retiene el San Pablo Ronaldo otra vez Cafú es tomado por ver si la viene a buscar Palinia allí está Valver la tiran para André viene para cerrar Berisso devuelve Leop atento Berisso para salvar el córner ahí lateral para el San Pablo en otro esfuerzo de Canal 9 Libertad en directo para toda la Argentina el campeón intercontinental que pierde en Rosario ante Neubels 2 a 0 André apurado pintado la cima Pendoza me gusta con el medio está Zamora busca la raya marca Ronaldo Pintado pintado para Zetti va a presionar Martino sale Ronaldo había empujón de Castaño Suárez la falta es del San Pablo allí viene a marcar Zamora Saldaña ya es un volante más en Newells si André viene que es el lateral lo marca Zamora hay un gran espíritu en los jugadores de Newells para complementarse para correr para marcar para luchar el hábil Palinia que descarga la pelota para André lo elimina Saldaña sigue André le da de zurda no puede Müller tampoco Valver allí le da Kotzoni ¿llegará Zamora? sí allí la mata Zamora antes que Saldaña André va Mendoza y ahora la pelota es de André hubo dos oportunidades en la salida del contraataque que Mendoza perdió desaprovechó quiere salir en velocidad pero le faltó justeza en los dos envíos Valver se viene el San Pablo allí va Valver no puede ver si le va a dar Valver se frena Valver lo mira Müller le va a pegar cuidado Valver ¡Scopone! ah impresionante el arquero espectacular ahora es un buen partido no solo por el sacrificio de Newells porque el San Pablo juega bien también viene y viene y crean situaciones y se mueven son un equipo peligroso qué buen remate del número 3 con mucho espacio muchísimo espacio aquí engancha muy bien se sacó a Verti de encima y Escopone en el camino controló es un partido interesantísimo Juan por el juego de San Pablo y por el contraataque que tiene el Jules en su favor Cozzoni Martino Saldania no se anima a cruzar la pelota Martino cuidado que te van a presionar descarga para Liop ahora sí para Saldania allí la tira para Saldania rebota la pelota en André que sale y la regala para Mendoza allí por el medio está Cozzoni dáse la Zamora ay no Lucas no más simple el Héctor tenía razón estaba libre estaba de frente él podía manejar mejor la pelota ahí Martino le reclama a Mendoza y a Cozzoni porque era una buena chance para que la manejara alguien que tenía la cancha de frente y le pega como le pega Martino a la pelota arriba el paraguayo Mendoza la baja Dinio presionaba Cozzoni aparecía Cafú André ya fue Cafú por la banda derecha tiene espacio Saúl San Pablo la baja bien Müller cuidado Palinia este sabe mucho Müller Berizo rebota Müller el chocho con la pierna derecha un partido bárbaro estamos viendo el San Pablo juega muy bien hay un jugador de Nules Cozzoni que está lesionado el San Pablo juega muy bien toca muy bien se viene tácticamente está obligado a moverse mucho en la cancha muy bien lo del San Pablo son unos fenómenos la verdad unos fenómenos ahí está Cozzoni lesionado un fenómeno el jugador de San Pablo porque están presionando esta es una acción que corta su ritmo de juego lealtad increíble tiró la pelota afuera para que haya atendido el jugador de Nules muy bien insisto estamos viendo un buen partido si lo muestran a Martino está hablando con Pochettino y con Escoponi están otra vez los jugadores de Nules tratando de armar la estrategia dentro de la cancha Martino habla con Escoponi le explica le dice los jugadores brasileños con el árbitro de la camilla se vaya San Pablo viene con la pelota agrandan la cancha tocan por el medio los de Nules con un gran despliegue tratan de cubrir tienen la chance del contraataque han perdido un par de oportunidades estamos viendo cuánto del segundo tiempo 12 minutos 22 un partido interesantísimo y la estadística hasta ahora marca que Nules Pablo 2 a 0 con goles de Cozzoni en la primera parte Víctor pintado tiran para Palinia tira Palinia lo busca Müller va Palinia ya fue André la muestra pelota detenida dentro de la valla del arquero Scoponi salen y salen los laterales especialmente este André desde el fondo para el San Pablo va a levantar con el pie izquierdo André llegó Ronaldo de fuera del área Dinio se protege Nules llega a 2 a 0 el cabezazo fue de Castaño Suárez pintado allí haciendo el relevo y cruzando la para Cafú volvía bien Mendoza habilitado Zamora y allí le toca el balón para pintado Ronaldo abre con Adilson la pide Cafú Neubels le gana al San Pablo 2 a 0 va Cafú Müller Berisso Martino aparece pintado va a llegar Palinia con los justos Palinia pasó André marca Pochettino levantó Palinia un pase perfecto para Müller el toque era para Valver atento está Scoponi para el 9 Libertad en directo para todo el país con la Copa Libertadores y este triunfo parcial parcial del equipo argentino ante el San Pablo 2 a 0 ya le dio de frente Dinio la baja bien Saldania tendrá que despegar por el seco izquierdo algún compañero la fuga por el medio de Saldania a la Jacochoni lo espera Saldania busca la fuga empujaba Ronaldo con todo Martino corre Mendoza desespera Víctor ahí ahí está la clave esta es la clave no retroceder más no pegar por supuesto no es la clave pero digo tratar de encimar de cubrir en esa zona cortar allí ahogar el consejo de Palinia no fue casual interpreta el árbitro Escobar Adilson pintado Víctor marcaba Castaño Suárez permanentemente rotan en su posición Saldania y Castaño Cuidado que le pega acá fue pasó André va a levantar resulta Müller Scoponi atento Scoponi Scoponi bien PP está jugando muy bien el San Pablo coordinan bien los movimientos Saldaña y Castaño con la posición de Palinia André se viene y si Zamora no lo sigue está obligado Castaño a tener que quedarse con él y Saldaña se va con Palinia sigue teniendo la pelota el San Pablo Víctor pintado para el San Pablo por el medio Palinia con el Pochettino ahí ahí hay que quitársela ahí claro se punde a abrir la pelota el jugador Martino tiene con todo fue Pochettino se le ha tirado Mauricio vamos Mauricio marca Ronaldo Adilson apuradísimo Adil saca la pelota para Valver hay falta de Castaño hay tiro libre del San Pablo lo llama claro lo vio no hay de ventaja pero lo vio le tiró un puntapié de atrás amarilla para Palinia así está junto a Cochón y los únicos amonestados del partido Cafú André va Cafú rebota en Castaño ahí está el lateral ahí está la historia de la que les hablamos Valver Llegaba pintado devuelve de cabeza Mendoza le queda la pelota Víctor la pide Dinho por la misma banda va a colocar el centro Víctor cabeceso de Palinia finalmente Valver por arriba y así le grita Tele Santana a Palinia justo lo teníamos en la cámara le pegará Juan Manuel Leop en 18 del segundo tiempo se mueve Odrio Sola haciendo movimientos de calentamiento en Ñuls ya le pega el Chocho se prepara Zamora había falta del jugador André buen pecho de Cochón y para Zamora aguanta Zamora nada por aquí nada por allá que va a buscar de arriba otra vez allí está Carlos Javier Odrio Sola es una buena variante un buen recurso tirarle la pelota un poco a Zamora para no verse tan presionado Ñuls a ver cómo viene este envío ubicará Martino junto a Zamora está clarito de arriba Ñuver atención va a levantar Zamora no sale Setti duda Setti se pasó Castaño ahí saque desde la arriba de cabeza Saldania la pica André la zurda de André general de San Pablo sacará de costado André Valver André Palini y ahora sí Alfredo Berti Cozzoni Martino a Zamora allí está el negro Zamora antes André no podía controlarlo Cozzoni rebota en Escobar para Cafú cara el paraguayo Mendoza a la réplica de Neubels la va a aguantar Mendoza en el año 82 dirigiendo Brasil a ese hombre Santana era también era T.D. Santana el entrenador del Brasil saca Poverizo otro envío para Neubels dice Escobar hay tiro libre para el equipo argentino ganando Pablo 2 a 0 y se viene el cambio ingresará Odrio Sola Berizo asegura por abajo para Zamora aguanta la carga de Víctor ya fue Zamora allí está Berizo la cruzan para Martino Ronaldo que devuelve de frente no puede Pochettino la baja Palver llega Ronaldo marca bien Pochettino ahí saque de costado para Neubels Mauro 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 Saca Saldania lo anticipa el jugador Andrea Martino Müller Cafú allí lo derriba Berti habrá amarilla para Berti si, si seguro ya estaba advertido anteriormente Müller para el San Pablo la tiran para Cafú cuidado que fue Víctor allí está Cafú lo va a esperar a Müller Víctor marca Mendoza marca Berti allí está Zamora aguanta la pelota Zamora también Castaño Suárez el jugador de André no se espera Pochettino que no puede tomarla allí está Palimia marca bien Berti la presión es de Liob la presión es de Zamora le queda la pelota Palimia viene San Pablo ya en el cuidado devuelve el jugador Castaño Suárez Diño Valver se abrió muy libre Víctor por el sector derecho allí está el moreno Víctor a su lado Cafú lo encima lo persigan lo molesta lo hostiga Mendoza Cafú la deja para Müller la cruzan para André que está muy libre por suerte y saca de costado para el equipo de Newell se viene el cambio va a ingresar con el número 9 Carlos Javier Odriozola se va a ir Mendoza me parece Newell está lesionado Mendoza allí está Mendoza siendo atendido por los jugadores de Newell's All Boys no le permite el ingreso a los auxiliares al cuerpo médico le están pidiendo una camilla aquí está Odriozola es una buena representación la que está haciendo Newell's en este momento y un buen descanso 22 minutos 36 del segundo tiempo gana el equipo de manera Newell's 2 a 0 al San Pablo ¿qué te sugiere este cambio Fernando Niembro? tratar de tener un poco más la pelota alguien que pueda asegurarle el balón a Newell's en la mitad de la muy metido atrás Odriozola maneja bien la pelota puede ser una buena salida también con sus pelotazos con precisión buscándolos a los de arriba a este a Zamora y a Cosoni André Pintado despego por la banda derecha Víctor Pintado sigue observando por el otro lado Dinio con él irá Zamora Pintado apura Zamora Palinia Dinio Palinia con el camino Martino que bien juega Palinia por favor tiene todo el partido en la cabeza Palinia sabe lo que pasa a sus espaldas sobre los laterales sobre los costados que bien puso esa pelota para la entrada del lateral que ustedes observaban recién que buen jugador es Beris sigue Beris Chopica Odriozola Dinio Valver va por el medio Cafú va por el medio Müller no llega Cafú le queda Müller cuidado que le va a dar Müller lo marca Saldania Müller pegó en el Chocho otra vez Müller pegó en Poche San Pablo que va ahí va cuando San Pablo va va en velocidad tiene mucha precisión tiene mucha justicia juega bien están enloquecidos allí le pegará Palinia le volvía de cabeza el jugador Cosoni cuidado que le quedó Ronaldo cuando miraba la pelota cómo se iba Scoponi allí vuelve Ronaldo y aquí es aplaudido el paraguayo Alfredo Damián Mendoza que se retiró lesionado en Neubels Beniempo le pegará Juan Manuel Diop amarilla para pintado por parte del árbitro paraguayo Escobar no puedo de Ossola contra Víctor hay infracción hay tiro libre para el San Pablo se apura se apura Valver pintado y viene Pochettino va André cierra el chocho una tarea irreprochable la de Mio Zamora rebotaba en Mio le queda Zamora presiona Müller allí la cruza pintado para que llegue Víctor va a cruzar Perizo sale de frente otro Sola en el pecho pintado Palizña que la levanta bien Pochettino a ver si apura Pochettino va Pochettino con todo se tiro falta pero libre para Neubels atención habrá amarilla para el jugador Dimio o solo advertencia no tiene que haber amarilla llegó desde atrás se ha salvado se salvó bien Pochettino bien defendido bien cubrido bueno en esta salida ha corrido 50 metros con la pelota Pochettino es para Odriozola se animará Odriozola o levantará Lari a Zamora y le pega muy fuerte a la pelota es un buen momento para Odriozola te animará Carlos desde allí larga carrera y me gusta el vasco Odriozola anímese Odriozola la barrera Odriozola a Isaac desde la valla para el San Pablo pierde el San Pablo en Rosario ante Neubels 2 a 0 Ronaldo Adilson se viene otra variante Neubels Víctor la pelota pegaba en Berizzo la pide Miur la pide Cafú llega Cafú la baja Cafú viene el Tata la tira con la derecha hacia arriba llegará Zetti antes Adilson André Dinio la cruzan para Pintado libre Víctor por la derecha muy libre Palinia cuidado que le da muy libre Palinia la juega para Valver tira Valver menos más que tira le levanta Valver el arquero de Neubels busca la falta la hizo muy bien Julio le gana Dinio ahí está la acción la reiteración Turner Pochettino que con una vivada notable hace rebotar la pelota a André para que sea salida desde la valla para Neubels le cuesta muchísimo a Neubels controlada que los hombres de medio tocan y tocan es cierto que como ha creado en la misma medida situaciones hubo algunas a las que respondió bien Espón pero en la zona media con un Neubels totalmente retrasado Fabián Garfanioli va a colocar la pelota en el área Zamora también a su lado se mueve Navarro por las dudas para ingresar arriba arriba Pochettino de frente ganándole a Müller Rabatini André no puede controlar Saldania ahora sí Saldania el toque para Zamora la juega para él Zamora y pintado estamos 30 minutos del segundo tiempo Cotson y Mendoza a los 20 y 34 del primero los goleadores en el equipo de Neubels el gol de Rosario pierde el campeón Intercontina la puntilla Saldania la quiere tomar Saldania va al área va el Tata Martino la baja el Tata es muy buena para Zamora aguanta la carga de André la va a retener Zamora lo van a presionar la pisa Zamora lo encima lo marca André para Neubels va a pisar el cuadro mayor Pochettino va a internarse en el área Saldania le quedó el Tata levantó el Tata no puede ser y devuelve a Dinsson arriba Cafu Castaño Suárez Cafu Dimio va a divertir al Víctor va a tirar para el Tata ahora 5 contra para ingresar en el equipo de Neubels pide Martino línea ahí falta infracción controlaba lísicamente Martino para línea ya que pierde el Chocho la hace bien Víctor le quedó atento el Pepe Scoponi había una falta y es para el equipo argentino dice el paraguayo Escobar línea Verti dice no va más será por él allí le pega el Chocho el Chocho Leop André allí está el experimentado internantero Müller y ahora capitán de San Pablo ahí el Toto que no puede Scoponi se esfuerza Odriozola gana Víctor parque Odriozola sigue Víctor falta de Odriozola Navarro el paraguayo para delantero por delantero es la variante que se viene en el equipo argentino allí está Cafure el área espera Palinha va a levantar Valver saca Castaño Suárez ahí lateral para el San Pablo allí está Daniel Navarro que lo reemplazó Ariel Cochoni todo ese espacio deja Newbels para que vaya el San Pablo y salir jugando de contraataque la tira pintado otra vez Diego Castaño Suárez Víctor barre Odriozola viene Odriozola tira será ahora Zamora en el piso Víctor no hay falta el sistema sale a Dilsson para el San Pablo por la banda está Cafú por el medio viene llegando el jugador Valver lo marca el Tata Martino Víctor lo va a presionar Berillo también va a marcar a Odriozola descargó la pelota para Dilsson marca bien Berillo corre el Chocho hay córner para el San Pablo Ronaldo le pegará André desde la banda derecha con la pierna izquierda 36 minutos 25 gana Neubel 2 a 0 vendrá la comba del sur segurísimo Pepe esta noche de Papalini muy seguro Norberto Norberto Hugo Scoponi incluye Alberto Riz ayudante de manera alegrita al Chocho Leop que le pegue con la pierna derecha lo más lejos posible pintado Valver pinta André arca Saldania le queda la pelota Diño aparece libre Diño Tranquilidad Fernando y con serenidad desde el cuadro chico le va muy buena la pelota para Castaño aparece libre y vacío Saldania la tiran para Navarro ahí llega Navarro cruza la que viene el tercero cruza la que lo grito allí no puede Castaño Suárez Müller Castaño por el camino por allí no Castaño rebota la pelota Müller ahí lateral para el equipo argentino Neubel 2 a 0 en Rosario al San Pablo ahí plancha de pintado contra Martino se pegará Julio Saldania la pide Zamora marca pintado se le fue dice el juez de línea no lo advierte Escobar dice que sigue le queda la pelota a Martino se viene Neubel señores que en el fondo no se distraigan que Pochettino esté encima de Müller y que sobre el job allí está el Tata Zamora pero allí está Diño va a marcar el paraguayo Daniel Navarro debe estirar para jugarle la pelota a Ronaldo Sabina pedido domicilio no hay saque de costado quiero decir para Neubel 2 a 0 les recordamos que la próxima semana el miércoles 14 con Fernando Niembro y Gustavo González estaremos directamente desde el Morumbí para la revancha entre el San Pablo y Neubels pintado Palinia acelera Palinia ahí 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 aquí está pintado Valver 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 espera Neubel 40 minutos 50 no se duerma Saldaña va Cafu va Cafu va Cafu Berisso bien Diego Castaño Suárez ahí falta que le cometen al pibe de 20 años que juega su quinto partido en la primera de Neubels y se llama Diego Castaño Suárez que estudia comercio exterior y que ahora se va a poner de pie allí está la infracción que le comete Cafu a Castaño Suárez ya le pegó Leó le gana pintado Zamora Berisso se adelanta había falta Escobar contra Berti Diño que la cruza abajo Adilson allí está Adilson el del próximo miércoles es un choque sensacional el que queda el desquite ese partido entre Ñul y el San Pablo es uno de los grandes partidos que se puede dar en este momento en América después del resurgimiento de hoy de Ñuls especialmente un poco por el cansancio otro poco porque acomodó las necesidades que tiene en este momento es esperar y contraatacar Ñuls mermó ahí va se viene Zamora va por el tercero Ñules no me lo diga falta dice Escobar que no va el piso Zamora marca Diño y en 42 minutos Fernando del segundo tiempo sigue ganando Ñules al San Pablo 2 a 0 no hubo falta está lesionado Ronaldo marca y barre Saldania pero digo que queda un partido bárbaro porque San Pablo tiene que levantarse la destaca que ha conseguido Ñules así que el otro nacional para el tiempo y el otro por libertad ay lo toma del cuello otro Sola recordamos que quien pase este partido estas dos finales deberá jugar con el ganador de América de Cali está derrotando al Bolívar que Ronaldo le pegó aquí a Zamora Ronaldo le pegó a Zamora si el juez de línea lo advirtió no hace ningún gesto tendría que haberlo advertido Jard Velásquez marcaba de espaldas el árbitro no lo vio se dormía Odrio Sola atento Berizzo sale el Chocho 33 minutos 30 gana Niuval 2 a 0 allí le pega el Chocho quedó golpeado Zamora y lateral para el San Pablo a Escobar que lo saquen a Zamora pero el juez de línea no informa no levanta la bandera no dice nada si lo vio lo tiene que echar no sé si tenemos registrado el momento ahí tenemos a Zamora con ese golpe en la nariz pero Ronaldo le dio un golpe con la mano a Zamora se lo sacó de encima no pasó nada 44-30 se protege y quiere aguantar Rube la tira Palini al Chocho cuidado Cafu ¡Oh! ¡Escoponi! esta puede ser la pelota de la clasificación allí está la pelota de la clasificación me lo sacaste de la boca ah pero impresionante la pelota que sacó abajo Escoponi que noche que segundo tiempo saque si quiere ganar grita manera del banco 44-30 le pegó Andrés haga Pepe Pepe brillante Roberto Escoponi para detener igual que en Cali el año pasado se acuerda Newbels con goles de Cozón Mendoza le gana 2-0 al San Pablo habrá que poner dos minutos más de tiempo adicionado al reglamentario sale a Dilsson recordamos que el ganador de esta llave jugará con el ganador de América de Cali el Bolívar de La Paz pintado debe aguantar Newbels descarga la pelota para Diño así le tiran para Víctor marca Baperizo no puede Pedro Sol le queda la pelota pintado libre está Ronaldo y lesionado también marca Navarro marque Zamora marque Martino marque Newbels viene Diño Valver atento Zamora cuidado que se te va de atrás Saldania notable Saldania déguele fuerte allí está Saldania para el medio nunca Martino que no puede 45 minutos esto se termina le queda 1 al partido marque Newbels no puede Castaño se viene peligrosamente San Pablo Valver pintado con todo Berti marcando no puede Berizo no hay falta sale bien Pochettino allí la descarga ahí va allí va Berti ya fue Navarro mira Zamora se equivocó Berti la tiro para Navarro que igual la va a detener mira Zamora Zamora libre Zamora libre por el tercero Zamora libre por el tercero lo mira Pochettino ahora va a cruzar para Zamora domina Julio Zamora lo va a aguantar Saldania la tira para Navarro Navarro Chetti 46 minutos les quedan 30 segundos el partido se vuelve locomanera allí vendrá la jugada que tira Navarro gran partido de Eliopo como libre fue un partido estupendo allí vendrá el centro de Zamora y se viene San Pablo ahora el cabezazo de Navarro y la contención de Chetti ahora la domina para Newell Martino la saca Saldania mira el cronómetro Escobar le quedan 10 segundos la aguanta Zamora marca Ronaldo de allí a Setti obligado el San Pablo 46-34 Cozzoni Mendoza los goleadores mira Escobar para Pitar final ganó Newbe el Solboy de Rosario y la gente enloquece en el parque de la independencia la primera parte de la batalla está ganada a los 20 minutos de la primera parte Cozzoni a los 34 de la primera fase de cabeza Mendoza Newbe le ganó al San Pablo el campeón del mundo 2 a 0 y la ley Gracias por ver el video.